que tal bienvenidas bienvenidos a este rico café con saldaña hoy que es ya martes martes 14 de junio del 2022 hoy voy a tratar de darles a ustedes una más de las familias de esta tijuana porque el día de hoy en esas coincidencias de vida cuando nosotros subimos al tren y nos encontramos personas al rato son amigos al rato son entrañables compañeros y el día de hoy aquí les saluda pues miguel el tapatío miguel el pato tío aquí en tijuana le pusimos el pato lucas y su servidor jose saldaña rico estamos hoy desde el restaurante la vuelta que fue fundado en 1934 y agradecemos con todo nuestro corazón que el invitado de hoy haya aceptado venir a tener un rico café con saldaña se los presentó el licenciado jose luis anaya bautista muchas gracias licenciado muchísimas gracias por tener el tiempo para estar en esta charla porque platícanos de tu nombre platícanos del sargento anaya de tu madre en fin como anaya bautista es una más de las familias de tijuana bueno primero quiero agradecerte la invitación desde que estábamos en la preparatoria no nos habíamos visto hasta que nos encontramos aquí me da mucho gusto ver que estás bien que estás sano y que trabajas porque algunos de los compañeros no no tuvieron la fortuna de estar en este mundo todavía pues fíjate que mi padre era militar y en 1944 durante la guerra mi papá venía en un batallón que tenía como objetivo cuidar en encenada un depósito de municiones y ante el temor de los norteamericanos de que los japoneses entraran por ahí insistían en que les permitiera el gobierno mexicano mandar gente a cuidar americanos a cuidar esa zona y el general ávila camacho no quiso y dijo mejor mando mis soldados tal vez después sea muy difícil sacar a estos tipos y ahí llegó mi papá y mi mamá y creo que mi mamá venía embarazada así que en 1944 un 28 de mayo nací en un hospital civil que estaba en la calle ruiz de la ciudad de encenada y ahí empezamos duramos como un año ahí en el ciprés el nombre completo de tu mamá de tu papá mi mamá se llamaba guadalupe bautista anaya y mi papá era jose anaya hernández los dos del estado de jalisco mi mamá del gruyo mi papá de un pueblo que se llama la concepción y por ahí se encontraron los dos y mi papá creo que se la llevó primero al estilo de aquellos tiempos como en el caso nuestro en el caso de mi papá también agarró el caballo se subió y jaló a mi esposa mi mamá y se fueron y anduvieron pero ya sabes en esos tiempos a salto de mata por todos lados hasta que mi papá se dio de alta en el ejército no recuerdo el año sinceramente pero vivíamos en manzanillo bueno yo todavía no vivía vivían en manzanillo y anduvieron por muchos lugares de por ahí hasta que vinieron a parar la baja california en el 44 entonces tú naciste en tijuana baja en la encenada tú eres baja californiano y vamos a tener la posibilidad de agradecer a mi esposa anna maría garcía díaz está presente la invitamos a que comparta este trabajo a humberto garza y ya lo compartió también natalia guzmán y mira la imagen de este personaje que es guillermo sánchez memos esa es la imagen de cómo nos recibe la baja california con los brazos abiertos para darnos bienestar y por eso a diario la muestro porque esa es la forma como nosotros fuimos recibidos por la sociedad tijuanese por la baja californiana estás de acuerdo y estás de acuerdo en en la frase tijuana historia de familias sí claro sí lo curioso es que baja california después de ser un páramo solitario y después de haber sido de alguna manera entregada por el gobierno federal a algunas familias como los como los arguello como los ortega vio de arguello los cross white en rosarito y por las familias de aquellos tiempos así fue como baja california se empezó a poblar y ahora mira somos una ciudad muy pujante con muchos problemas por cierto derivados de aquellas épocas en donde las el gobierno federal daba terrenos a familias de hasta de 19 mil 300 hectáreas en rosarito fíjate nada más que extensión tan interesante sí ahora eres licenciado cómo iniciaste tu educación en la primaria secundaria y luego en 1963 formamos parte de la primer generación de prepa uabc aquí arriba en la colonia juárez platícanos un poco de tu primaria de la colonia morelos en fin bueno después de de muchos intentos de estar en la escuela primaria motivado porque mi papá era militar y lo traían para arriba y para abajo yo perdí algunos años porque me sacaban de la escuela y nos íbamos a otra parte y aquí de de encenada nos fuimos a a a mexicali en mexicali estuvimos como un año y luego nos nos mandaron a puebla estuvimos en puebla buen día y después de pues estamos esperando nos fuimos a guanajuato los estamos esperando señores licenciados estamos aquí en este en este rico rico café con saldaña y tenemos la fortuna este vamos a pedirles un par de sillas porque aquí están dos licenciados que estimo muchísimo bueno son tres son tres aquí está vamos ahora que me puedes llevar más a mí seguramente más le vale que lo estime más pues aquí está nuestro director en su momento el licenciado de la torre y el entrañable hijo de quien fue extraordinario amigo nuestro jose merino millán entonces muchísimas gracias porque este rico café con saldaña así se llama este espacio ese es el número 47 y curiosamente quiero comentarles a ustedes dos licenciados sé que vienen a un desayuno me da muchísimo gusto saludarlos gracias y quiero comentar también que estoy extraordinariamente sorprendido con lo que a diario y te lo he dicho varias veces jose luis me sorprende la vida y esta es una sorpresa súper agradable porque tengo extraordinarios recuerdos primero por contigo pero el licenciado de la torre lo conocí en la cuando estaba en la primaria en la 5 de mayo bueno por la edad pudo haberte conocido antes de nacer eso es lo bonito de esto que estamos rescatando y comentando porque esa es la vida tijuana es historia de familias y aquí está de la torre está merino gracias y yo le comenté previo a esta charla a jose luis que fíjate como en en la prepa había católicos había bautistas y había evangelistas por eso por eso comentó la guerra civil española totalmente le platicaba yo al licenciado jose luis anaya bautista que tuvimos la fortuna de conocer muy bien a tu papá íbamos a tu casa y le hicimos al licenciado bradio maldonado las carnes asadas ya cuando iba a a decir adiós a esta tierra y entonces estaba el josé merido millán que era dentro del pri un factor importante en la cuestión electoral déjame decirte que aprovecho para verte de verdad que me siento muy conmovido contigo de verte también porque la verdad tantos años que pasan y te veo la verdad es que tienes muy buena vista porque yo todavía la tengo muy bien porque el semblante tiene sensacional te veo muy bien así como estuve carece de la vida por verte la verdad que me da mucho gusto verte también después de tantos recuerdos la verdad me da mucho gusto verte también muchísimas gracias por esas palabras es un gustazo porque ya sabes que a ti te queremos bien 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 de casa gracias y le platicaba yo a jose luis que el propósito de estar aquí con nosotros y ustedes dos de testigos eso es bien importante porque es un ejemplo jose luis de compañeros de preparatoria en donde por la realización plena del hombre que así conocimos ese lema así nos fuimos formando y de eso queríamos platicar sobre todo jose luis dile al auditorio dile a la gente cómo te fuiste haciendo amigo de tus maestros y al rato hasta jefe de ellos serás bueno si de bueno preguntar a mi padre pues yo cuando salgo de la universidad en guadalajara me vengo a trabajar con el diccionó luis un vento lo que no quieras mi maestro mi padrino mi jefe porque trabaja con él y un día le comenté que yo quería dar clases y me dijo sabes que en la preparatoria hay un espacio de una clase creo que es historia de méxico ve y dile al licenciado caballero que el director que va de parte mía y que quiere dar clases y llegué y se lo plantea el director y dijo pues ahí está un grupo dice que que acaban de correr al maestro pero son inaguantables si quiere entrarle cafecito amandita si quiere entrarle dice nomás que es a las 7 de la mañana que era eso es lo que no me comencé muy bien a las 7 de la mañana hoy es un sacrificio pero yo quería dar clases y así empecé con un grupo de vagos con quienes después jugaban básquetbol alguna vez los jugamos las calificaciones es que yo iba muy mono con mi chiquito y yo los veía antes de de la clase andar cascariando y un día me dijo uno el rojo vengase jugar jugando así como ando con con zapatos y luego de botonada es que le saca le saco le vas a ver yo me voy a buscar 5 o 4 millón y tú búscate a los tuyos y vamos a jugar basquetbol y el que pierda se va a reprobar y los que me acompañen porque los vamos a ganar van a pasar les voy a poner 10 y se los cumplí pero no los que perdieron claro yo era bien cascara jugar basquetbol no pero no nada más eras cascara también tenías una habilidad la música y recuerdo había 22 extraordinarios compañeros uno que terminó siendo doctor que nunca nos acordamos como se llama es el famoso brujo sí hombre le decíamos brujo pero tenía mucho pegue con las mujeres hoy se casó con una preciosidad de dama así es así le decíamos el brujo después de mi compañero del servicio militar y un día lo andaba matando en un desfile porque nos agredíamos en serio frente al público como sean desfiles estamos en el servicio militar y yo en una de esas yo le quitaba la bayoneta y me dejaba ir y él bloqueaba y me derribaba pero no lo hizo al tiempo y cuatro patrones en la villa del y el brujo era músico si era músico que por eso tenía tanto pegue con las muchachas era rockero así nunca más lo volvió a ver el vídeo desconocemos su nombre si lo recordamos como el brujo el doctor brujo entonces eso fue platica aquí con testigos de honor cómo íbamos a la prepa de raite con el gordo teníamos que subir la colonia juárez pero muy pocos tenían vehículo fíjate que yo era de sus afortunados como era hijo único mi padre me regaló un chevroletito el año no me gustó mucho porque era 41 miren aquí así miren 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 aquí está amanda y este es el este es el rico café con saldaña y el licenciado marino no tiene taza no quiso y vean como como nos como que te parece esta tercera está increíble la verdad es que no el día de hoy pero hoy más no se preocupen yo parezco como el guarura con esta talla bueno cuando estaba de mi alumno sí fíjate voy a comentar algo que es bien importante el sargento anaya el padre de don jose luis anaya bautista hizo carrera dentro de la policía judicial sí pero primero pues era militar acuérdate pero cuando el batallón que estaba aquí no me acuerdo cuál era el día no era el 14 era otro se lo llevaron a todo el batallón a la paz él se fue pero se dio de baja y ahí se regresó porque pues ya ya era mucho ir y venir anduvimos en puebla en guanajuato en méxico de efe y en porto por todos lados me traían no quiere más azúcar lejos? no hija si estoy bien y pues cuando ya definitivamente mi papá pensó que debíamos quedarnos aquí en baja california pues entonces ya ya él se regresó primero fue policía municipal y luego se involucró con la policía judicial de aquellos tiempos y ahí duró 33 años siendo policía judicial así es volviendo al licenciado jose luis anaya bautista gracias que hizo su carrera fuera de tijuana pero logras tu promedio recuerdas tu promedio como profesional en leyes para presumirlo 9.7 9.7 que tal y pude haber sacado un mejor promedio pero el último examen que tuve era sobre medicina legal y el doctor que nos daba la clase no quería a los estudiantes de derecho porque decía que pues que deslojeábamos que sus alumnos de medicina sí eso sí merecen llamarse alumnos y dijo para calificarlos van a boxear contra mis alumnos y a mí me tocaba un sábado darme de moquetes con un gringo porque la autónoma de Guadalajara tenía muchos americanos pero yo jugaba en el equipo de básquet de la facultad de derecho también y el director del equipo era el director de la escuela Hernández Ornelas el maestro y le dije maestro no voy a ir a jugar porque tengo que pelear ¿cómo que tienes que pelear que eres boxeador? no y ya le platiqué no 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 dijo tú vas a jugar básquetbol oiga le dije pero con eso nos van a calificar yo me encargo dije no pues que gracias a Dios me evité una bola de moquetas que me hubieran dado por ahí y entonces me fui muy mono a jugar básquetbol y el día del examen el último día después de los cinco años llegué al salón y estaba el maestro volteado rumbo a la ventana y me peló y ya lo saludé muy modosito porque dije no pues no voy a ser enojado maestro le digo a sus órdenes yo soy fulano de tal siéntese pero con mucha agresividad un piadito si siéntese dijo su boleta ya le di mi boleta que no tenía usted que boxear tal día si maestro ya le platiqué es que el director de la escuela me dijo ah dijo entonces viene usted muy bien preparado pues más o menos yo tampoco me lo digo pues más o menos lo que pasa es que yo tenía buena memoria yo no es que no me hubiera preparado no me preparé bien para ese examen ya era el último y ya estaba sentado copete ¿no? y algo que quería es terminar las carreras y este y me dijo pero con mucha gracia a ver si se encuentra una persona que era en el suelo ¿cómo sabe si está vivo o está muerto? no maestro pues le acerco un espejito y que se lo empaña que se no lo empaña ¿qué más? le abuso con una lamparita y que si la pupila se dilate y que se no sé ¿y qué más? le aplico una inyección con una solución salina de ya no me acuerdo qué cosa ¿y qué más? pero así pues le pincho un ojo ah dijo y si estaba vivo ya lo dejó tuerto o sea peros por todos lados sí, sí, sí dije este viejo me quiere reprobar peros y paros sí y luego me dijo me dijo a ver dice ¿cómo se clasifican las asfixias? ah maestro pues que por sumersión y que por inmersión y por quién sé qué más le dije y agarró mi boleta sí, le puso un 7 y me lo aventó y yo oiga maestro un 7 nunca he sacado un 7 ¿y qué quiere? no le dije pues es que me va a bajar mi promedio ah, se siente muy chicho pues no le dije pero me defiendo todavía yo todavía doy ah bueno ¿cómo se clasifican los grados de quemaduras de acuerdo con la teoría norteamericana? me acordaba que en alguna parte del libro había visto eso y agarré mi boleta ya me voy y me llevé mi boleta pero hasta el 7 y ese 7 me bajó a 9.7 pero había tenido mejor promedio y fíjense que estamos aquí el día de hoy 14 de junio pues con pura gente de la UABC aquí está presente licenciado Roque González que nos manda un saludo muy especial a cada uno de ustedes Roque González en este momento está cuidando el acervo del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC en la biblioteca Miguel León Portilla y fue el encargado de la biblioteca de derecho de derecho entonces y ahí se hizo licenciado le mandamos un saludo muy especial al licenciado también de la torre gracias es tu pariente es Fernando Escobedo de la torre que aquí a lo mejor es uno hijo ahí perdido y vamos a una pregunta extraordinaria porque por la realización plena del hombre es un lema que está por desaparecer entre comillas así lo veo yo en mi mente nunca se va a olvidar ese lema José Luis Anaya Bautista platícanos cómo nace la vicerectoría en tu caso cuando el arquitecto Castro Bojor que se es rector en la época del gobernador Roberto de la Madrid nombra como coordinador de la zona costa al doctor Andrade Peterson a René Andrade Peterson y en ese momento pues la universidad tenía muchos problemas de huelgas por los trabajadores o por los alumnos o por cualquier pretexto por las cuotas por el aumento de las cuotas del ingreso y entonces como que contempló la autoridad que era necesario poner un funcionario que se hiciera cargo de atacar ese tipo de problemas y entonces nombraron te digo como coordinador de la zona costa a mi compadre René Andrade en paz descanso pero cuando va terminando su gestión Rubén Castro Bojor y ya se contemplaba que el que seguía podría ser Héctor Gallego Valenzuela Héctor Gallego o García perdón García el licenciado Leiva Mortera que a la postra ya era gobernador electo me parece giró instrucciones para que se hiciera una reforma a la ley orgánica de la universidad y se creara la figura de la vicerectoría que curiosamente me tocó a mí ser el primer el primer vicerector aunque por ahí el maestro Piñera o el doctor Piñera porque ya es doctor alguna vez lo escuché decir que el primer vicerector había sido el doctor Andrade y no es cierto fui yo el primer el primer vicerector hoy 14 de junio estamos haciendo historia y eso es la intención de este tan especial café rico por cierto café con saldaña saldaña regálame un comentario en este fíjate bien lo histórico si adelante en este momento nosotros aquí vamos a celebrar 40 años de haber egresado de la universidad para allá iba espérame espérame somos la sexta generación hay una foto ahorita que hablaba de Roberto Lamadrid la foto de nuestra generación sale es histórica sale el presidente López Portillo luego sale el gobernador Roberto Lamadrid sale el rector y sale el director en la misma foto histórica no hay otra igual para que veas como hablando de lo que decía de Roberto Lamadrid para que veas como estaban ellos acuérdate que era muy amigo del presidente López Portillo claro así es y lo invitó nomás que eran tantos que no pudimos hacer el evento allá arriba en la universidad ¿te acuerdas? tomaron la foto primero en el teatro y luego en el campestre pero esa foto que viene ahí en la invitación es el teatro afuera el teatro en las escaleras del teatro arriba se ve un guarura del presidente yo andaba como yo estaba en mi mente traía que esa foto había sido tomada en las instalaciones donde estaba el edificio del objetivo total pero no no lo tomamos afuera del teatro y una es que hay dos fotos y otra en el campestre todos de traje todos de toxido pero esa foto las escalinatas del teatro nos formaron arriba de uno sí pero es una foto imagínate el presidente el gobernador el rector y el director de la misma foto con la generación de abogados claro con toda la generación de nosotros y José Luis para ti para ti la presencia por un lado de Merino por otro lado de la torre que significado tiene tan especial ni me preguntes no lloren no lloren no es verdad no yo yo siempre me he sentido muy orgulloso de mis alumnos y siempre he pensado que pues uno participa un poquillo por ahí en que sean exitosos o no pero pero el mérito es de ellos definitivamente y yo gracias a Dios he tenido muchos alumnos que han sido muy exitosos como este que tengo aquí por un lado y acá este otro y la verdad la verdad es es una es una de las cosas que lo acompañan toda la vida el orgullo de los muchachos que les va muy bien alguna vez les comenté les digo saben que ustedes tienen que aprender y ser muy buenos porque los destinos de Baja California ustedes los van a dirigir y se los dije sintiendo y pensando que así debía ser y ahora pues han estado a nivel federal han estado a nivel estatal han sido hasta diputados aunque eso no es muy orgulloso pero pero bueno también si están en el Congreso pero no funcionarios de de la propia universidad jueces o por donde quieran están los muchachos yo recuerdo mucho jugando básquetbol al licenciado de la torre y jugando fútbol americano americano pues si te regalanos otra amiguita fíjate bien la universidad autónoma de Baja California cuando nosotros entramos tenía un equipo de fútbol americano eran los cimarrones de la UABC ok cuando nosotros salimos de la preparatoria que ya traíamos una preparación de equipo llegamos y no nos recibieron de la mejor manera a este bloque de jugadores decidimos hacer un nuevo equipo y gracias aquí al licenciado que por cierto con sus amigos nos hicieron el favor de darnos uniformes y todo lo demás pero sobre todo el apoyo la única escuela de derecho que ha tenido equipo de fútbol americano propio de la escuela de derecho es la nuestra tenía un equipo aparte había dos equipos en la universidad uno el de la universidad autónoma y otro el de derecho así se llamamos los de derecho el equipo de derecho de fútbol americano patrocinado con todo su apoyo y con todos nosotros hicimos un grupo que también se vinieron de otras escuelas y nos apoyaron también la única escuela dentro de la universidad que tenía equipo propio de la derecha bajo su dirección ¿cómo los pongo quietos estos? pues hasta la mente así no, sensacional es sensacional de verdad que él fue director con equipo de fútbol americano propio de la escuela de derecho es un orgullo que no lo puede contar nadie más porque también no existe otro y ahora de director a director aquí está adelante gracias nosotros tuvimos la fortuna de que cuando entramos a primer semestre era director Luis Humberto López Gutiérrez y a los poquitos días entró de director José Luis Anaya o sea no sé si fue como al mes que entramos a primero en pocas palabras nuestro director de toda la carrera en el 78 entre ellos como director nosotros estamos en el 78 88 y lo que no sabes es otra fui director a pesar mío porque yo no quería ser director de la escuela y estos muchachos me empujaron armaron una pues una especie de competencia electoral y estuvo Castro Trent y Fernando como candidato el licenciado Molina Torres juez de distrito el maestro Canet Mesa y yo Agustín Canet y yo gané las elecciones Guillermo Cota García es licenciado ¿verdad? Guillermo Cota García también está viendo el programa y les manda saludos muchas gracias Guillermo sí entonces o sea ganamos las elecciones con el licenciado ganamos las elecciones sí porque está lo curioso le ganaron o sea le ganaste a a este hablando de Vox hablando de Vox eran heavyweights peso completo cada uno de ellos estaban delgaditos todos hablando de Vox era cuarto vato sí cuarto vato el Agustín Canet era era virgolista de Voz de Colorado sí lo curioso lo curioso es que el rector dilató que será tres cuatro meses en darme el nombramiento porque él él no me nombró ni la junta de gobierno los alumnos la pusieron ahí Pedro López tuvo como tres cuatro años cuatro meses estos son momentos de historia legítima de los protagonistas quiero decirle a cada una de las personas que están aquí esa es la intención de este rico café con saldaña porque esta es primera plana esta es ocho columnas de la historia de Tijuana esa historia de familias y vamos con el licenciado de la torre para que nos platique un poco más de cómo era su director adelante ahora sí se va a vengar con mucho gusto como decía tuve una oportunidad de que el maestro José Luis Anaya Bautista fuera nuestro director de primero y siempre estuvo muy involucrado con todos nosotros nos conocía prácticamente a todos había mucha convivencia deportiva recuerda que jugábamos alumnos con un maestro contra otro grupo de alumnos con un maestro este había muchos eventos culturales este tuve una fortuna también de que con apoyos externos a nosotros nos tocó conocer a muchos tratadistas ¿verdad? vino Burgoa Orihuela vino el rey del amparo el rey del amparo el rey del amparo el rey del amparo la cochota la introducción al estudio del derecho García Maínez García Maínez y muchos que eran también con el apoyo de Jico Leiva que a veces nos aportaba a nosotros patrocinaba ellos a los viajes Cipriano Gómez y cierto Cipriano muchísimos que conocimos y traíamos uno que otro ministro digo magistrado de tribunales federales sí a mí yo tenía mucho interés en guiar a los muchachos al área fiscal porque fiscalistas no hay y los que hay les va muy bien pero nunca me pelaron estos canijos creo que nomás uno el Everardo Guerrero fue el único que le dio por ahí no espérame yo no soy egresado de la UNAM que por cierto el que nos como se llama el que acabas de mencionar de títulos de precios de crédito el autor Cervantes el doctor Cervantes Ahumada era el director de la edición de estudios de posgrado de la UNAM yo salí de aquí y me fui a estudiar allá la primera maestría pero por cierto fíjate les digo como anécdota para ahora ya es histórico también yo tuve que venir a hacer fíjate la tesis la tenías que tener siete votos aprobatorios porque eran cinco titulares y dos suplentes y luego tenías que defender tu tesis ante cinco maestros entonces los exámenes profesionales eran así hicimos en el teatro los primeros exámenes me tocó venir de México a hacer el examen aquí con digo y con el güero López que era nuestro querido director con el licenciado Anaya en fin eran los exámenes profesionales casi eran históricos y eran la hora y ahora es diferente pues para que veas como estos me tocó como maestro ya en la también a Burgoa que nos daba en todas las todas las clases en todas las en todas las maestrías nos daba clases porque el amparo era obligatorio para todos bueno constitucional nos daba entonces para que vean como fíjate los maestros que nos tuvimos a ver esto aquí fueron mis directivos allá que fue una gran ayuda digamos una preparación muy grande la verdad tuvimos una preparación académica de lujo aquí que fue gracias también aquí a nuestro queridísimo director que fue muy enfatizado en levantar el nivel académico tanto de los maestros como de todos los alumnos les mandan un saludo a los cimarrones y los amigos tijuanenses y también tenemos el saludo de ignacio abrica que seguramente lo conocen el autor de muchos trabajos es un muy reconocido personaje y también la maestra magdalena laborín y barra les mandan saludos y en este contexto Humberto y felicidad silva de igual manera estoy aquí perdiendo el caso porque yo estoy entre puro abogado o sea y que abogados y que abogados o sea aprovechate no te hagas cuando dices al 8 columnas tú siempre has sido un profesional de la comunicación de 8 columnas siempre que te quede bien claro porque yo te admiro muchísimo porque en mi casa vaya que todos te admirábamos mucho es su señora la que hace el trabajo bueno siempre tiene un buen tener un buen auxiliar es un buen un buen jefe y curiosamente sin querer queriendo no creo que tengan mi calendario y voy a aprovechar porque mi calendario es parte de Tijuana y su historia y de esta manera se hace un libro a mi me regalaste uno ya si yo se pero a mi a mi director y a licenciado Merino fíjate que ahorita que tocó el tema de la preparación académica y estas cosas yo tuve la fortuna de formar parte de un grupo de abogados ya bien entrados en el litigio que para mi gusto y creo que de algunas personas también el litigio te da una panorámica de las cosas diferente al que no litiga no sé si te hace un cierto sentido algo pasa que contemplas las cosas de otro punto de vista o lo ves más completo algo así y en ese tiempo pues éramos aunque no éramos muy viejos los maestros ya teníamos experiencia en el litigio y en esas cosas y nosotros sobre todo yo yo quería que los maestros que dieran la clase fueran gente que supieran lo que daban y luego tratamos yo por ejemplo yo traté de dar mi clase como a mí me gustó que me dieran la clase de esa manera y parece que no estuvo tan mal derecho a mercantil mercantil yo quiero felicitarme primero porque la presencia de José Luis Anaya Bautista en aquellos ayeres 1963 nosotros lo respetábamos no nada más porque era un poco mayor que nosotros sino por su categoría tan especial y aparte yo recuerdo a Rodrigo Jauregui tu compañero siempre que era como tu guarura porque estaba grandote nomás estaba grandote y estaba así por eso digo que era tu guarura se fue a Guadalajara y allá llegó conmigo y allá hizo la carrera de abogado también y estamos hablando de algunos otros abogados de esa generación el Pini Juan Jaime Oqueda de prepa era era nuestro director de en el en el